Dios bendiga con ustedes en esta tarde Dios bendiga a todos ustedes en esta tarde Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Primeramente agradezco a Dios y luego al Pastor Di Falco Prima de todo le doy gracias a Dios y luego al Pastor Di Falco Por la invitación que nos hizo en marzo pasado cuando él estuvo en México Por el invito que me ha fatto cuando Luis se trovaba allá en México Y yo le prometí Y yo le prometí Que la siguiente vez que estuviera en Europa Que la próxima vuelta que yo me trovase a Europa Iba a venir aquí a Palermo Que yo no veo venir aquí a Palermo Y aquí estoy cumpliendo mi promesa Y estoy aquí a cumplir mi promesa Fue para nosotros de grande bendición No solamente en la convención que tuvimos en Pascua Pero no he estado de una grande bendición en la Pascua Sino a otras iglesias en las cuales él estuvo predicando en México Y pura en la otra iglesia de la cual él había predicado en México Yo he escuchado buenos reportes Yo he escuchado buenos reportes Como Dios obró en la sanidad divina No solamente en la predicación Sino en la sanidad divina Como Dios ha operado en la guarigión divina Así que yo les agradezco a ustedes también Y yo les doy gracias a tutti Porque permitieron que el hermano fuera a México Porque han permiso que el fratello andase a México Le he hecho una invitación una vez más Le he invitado a una otra vuelta Si el Señor nos da la vida Si el Señor nos da la vida Que él pueda ir el próximo año a México Que así le puedan dar el próximo año a México Reciban saludos de la iglesia Reciban saludos de la iglesia De mi esposa De mi amoye Y de mis hijos Y de mis hijos Ellos saben que hoy iba a estar yo aquí en la iglesia Y ellos enviaron saludos Y el pastor me ha dicho Que voy a predicar tres veces Que debo predicar tres veces Así que voy a tomar un tema Un solo tema Para los tres servicios Dividirlo en tres partes Per dividerlo en tres partes Mi tema es El mío tema es Malachias 4 Malachia 4 Produce Efesios 4 Produce Efesini 4 Y Efesios 4 Efesini 4 Produce Apocalipsis 4 Produce Apocalipsis 4 Así que vamos a abrir la escritura En el último libro del antiguo testamento En el último libro del antiguo testamento Que es el libro de Malachias Que es el libro de Malachia Es una escritura muy conocida por nosotros Es una escritura muy conocida por nosotros Malachias 4 5 Malachia 4 5 5 y 6 Malachia 4 5 y 6 Malachia 4 5 y 6 Voy a leer yo los dos versículos Y luego usted lo le pide He aquí yo os envío a Elías el profeta Antes que venga el día de Jehová grande y terrible Le hago esto Malachia 4 4 y 5 Recordate de la ley de Mosé Mio servo No, no El 5 Ecco yo vi mando el profeta Elías Prima que venga el giorno del Signore El giorno grande y terrible El convertiré el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra Él volverá el cuore de los padres a los hijos a los hijos a los hijos Y el cuore de los hijos a los hijos a los padres Porque yo no deba venir a colpire el país de exterminio Vamos a orar al Señor Por favor, preghiamo al Señor Padre Celestial Padre Celestial Te agradezco que tú me hayas permitido estar aquí en esta iglesia, Señor Te prego que tú hay permiso de estar aquí en esta iglesia, Señor Donde yo creo que tú tienes parte de tu novia, Señor Donde yo creo que tú hay una parte de la esposa, Señor Porque tu novia está alrededor del mundo Porque tu esposa está alrededor del mundo, al contrario del mundo Y tú desde antes de la fundación del mundo Y tú prima de que la fundación fuese Sabías que en este lugar y en esta ciudad Tú ya lo sabías que en este lugar y en esta ciudad Habría parte de tu novia, Señor Que ci sería una parte de la tu esposa, Señor Y aquí estoy yo hablando a ellos Y aquí me encuentro hablando a ellos Te pido que tú me ayudes Te pido que tú me ayudes Y que tu palabra Y que la tu palabra pueda salir Que la tu palabra pueda salir Que solamente sea tu palabra, Señor Que solamente sea la tu palabra, Señor Y que ella sea de bendición y edificación para tu pueblo Y que la ley sea de bendición y edificación para tu pueblo, Señor Y para tu honra y tu gloria Para tu honor, para honorarte y tu gloria En el nombre del Señor Jesucristo En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Tomen su asiento Se pueden acomodar Sí Ahora Esta escritura Ahora, ¿cuál es esta escritura? En español dice He aquí Malaquías 4, 5 En español En español En español lo dice Recordar Espej Echo Yo Esa palabra Esta palabra Cuesta parola Aparece muchas veces en la Biblia Apare molte volte en la Biblia Y cada vez que aparece Y Oni volta que apare El Señor quiere llamar la atención a algo Que el Señor le llama la atención a algo Antes de dar la promesa de enviar a un profeta Prima de dar la promesa e enviar a un profeta Él nos llama la atención Ci llama la atención Para que estemos atentos a lo que Él va a decir Para estar muy atentos a lo que Él va a decir Ahora Esta escritura A través del tiempo Al traverso del tiempo Yo he escuchado Yo he escuchado Que otros predicadores Que Altri predicadores Han dicho que ellos la cumplen Han dicho que el oro lo cumplen Pero ¿Quién es Malaquías 4, 5? Pero ¿Quién es Malaquías 4, 5? Mire Jesús en una ocasión Guarda Jesús en una ocasión Les hizo una pregunta a sus discípulos Le han ofrecido una pregunta a su discípulo Respecto a su persona Con respecto a su persona Él les preguntó ¿Loro le han ofrecido esto? ¿Quién dice la gente? ¿Quién dice la gente? ¿Quién dice la gente? Que es el hijo del hombre ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ahora Ellos le respondieron distintas opiniones Ahora Loro le han ofrecido esto con diversas opiniones De lo que la gente pensaba de él De lo que la gente pensaba de él Ahora Ellos Contestaron Ahora Loro han ofrecido esto No todo lo que la gente pensaba de él No todo lo que la gente pensaba de él Porque Porque ellos le respondieron a él Porque Loro Le han ofrecido esto con diversas opiniones La mejor opinion que la gente tenía de Jesús La mejor opinion que la gente había de Jesús Había una parte de la población Lich era una parte del pueblo Que decían que Jesús era Elías Que dicebano que Jesús era Elías Que era Juan el Bautista que había resucitado Dicebano que Giovanni Bautista había resucitado O que era alguno de los profetas Que era uno de Unide y profeta Pero esa no era la opinión general Que la gente tenía de Jesús Pero 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 no era una opinión general Que la gente Había de Jesús Porque otra parte de los judíos Porque Una otra parte de los judíos Ellos decían Loro Dicebano Que Jesús era Belzebú Que Jesús era Belzebú Que era un hijo ilegítimo Que era un filho ilegítimo Entonces Los discípulos Los seguidores de Jesús Allora Los seguidores de Jesús Ellos solamente tomaron las mejores opiniones Loro solamente han opuesto las mejores opiniones Que la gente tenía de él Que la gente beba de él Hoy en día Hoy en día Uno podía preguntarle a los creyentes ¿Quién dice las gentes que es William Branham? ¿Quién dice la gente que es William Branham? Y habría diversas opiniones Habrían diversas opiniones Buenas Buenas Y malas Buenas Buenas y catives Eso siempre ha existido Buenas y malas En los días de Jesús Existió En los días de Jesús existió Ahí en el día de Jesús Pura existió El hermano Branham dijo El fratello Branham ha dicho Que había gente Que era gente Que decían que él era un diablo Que decían que él era un diablo Y había gente Y había gente Y serán pura gente Que decían Que decían Que él era Dios Que él era Dios Que él era Jesucristo Que él era Jesucristo Ahora, él dijo Ahora, lui, el adepto Que ni era una cosa ni otra ¿Quién? Él dijo Lui adepto Que él no era ni el diablo Él dijo que no era ni el diablo Pero tampoco era Jesucristo Ni pura era Jesucristo Ahora Ahora La pregunta es a nosotros Ahora, la demanda es per noi Recuerde, Jesús les preguntó primero Recuérdense que Jesús le ha chiesto per prima Que era lo que la gente pensaba de él Que lo que la gente pensaba de lui Pero luego él vino con una pregunta Directa a ellos Pero lui vino con una demanda Directa a loro Aquellos que ya reclamaban Creer en él Que eran sus seguidores Que eran Que eran Que le seguían Ahora, en el mundo Ahora, en el mundo Existen diversas opiniones Sobre quién es William Branham Ahora, en el mundo Existen diversas opiniones Sobre quién es William Branham Pero ahora La pregunta viene a nosotros Ahora, la pregunta viene a nosotros ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién es William Branham? Que es William Branham ¿Quién dice quién es William Branham? Y uno Y uno Se quedaría tan sorprendido Y uno se rimane sorpreso De las diferentes opiniones que hay De las diferentes opiniones que hay Acerca de su persona Acerca del consenso Sobre la su persona Entre los creyentes del mensaje Entre los creyentes del mensaje Pero al igual que hace dos mil años Pero dos mil años Tiene que haber una opinión Debe haber una opinión Y una revelación cierta Y una revelación cierta ¿De quién es él? ¿De quién es él? Mire, Malaquías 4.5 Guarden En Malaquías 4.5 Es una escritura Es una escritura Que la mayoría del mundo religioso Que la mayor parte del mundo religioso Había ignorado Que la Había ignorado Con excepción de los judíos Con excepción de los judíos Usted dice los judíos Voy a decir Yudéi Ahora Ahorita voy a decirle esto Adesso Le digo esto La escritura de Malaquías 4.5 La escritura de Malaquías 4.5 Ha sido sacada del armario ¿Sabe lo que es un armario? Un romper Sí, sí Ha sido extraída del ¿Cómo se mete vestida? Del armario Del armario Que ha sido extraída del armario No solamente para ser predicada No solamente para ser predicada Sino para ser demostrada Altrimenta para ser demostrada Ahora Los judíos A lori yudei Creen exactamente como nosotros Creen exactamente como en hoy Que antes de la venida de su Mesías Prima de la venida de su Mesías Vendría Elías Vendría Vendría Elías Para precursarlo Para precursar Ahora Lo que ellos no saben Lo que ellos no saben Es que Elías Que Elías No viene solo No viene solamente Sino que vienen Elías y Moisés Los dos testigos Sino que vendrán Elías y Moisés Los dos testimonios Ahora En cuanto a nosotros Con respecto a nosotros El panorama es más amplio El panorama es más grande Amplio Mire Voy a regresar a los judíos Mire Retorno a los judíos Guarden Cada fiesta de la Pascua Es probable que usted sepa esto Probablemente voy a saber Las familias se reúnen Las familias judías Para celebrar la Pascua Para celebrar la Pascua Ponen una mesa Ponen Métono un tablo Con varias sillas Con diversas sedias Depende del tamaño de la familia Depende de la grandeza de la familia Y en la cabecera de la mesa Y en la testa de la mesa Dejan una silla vacante Lo lascian una sedia vuota Cuando uno les pregunta ¿Por qué dejan una silla vacante? Cuando 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 Ellos Dicen Ellos Dicen Que En alguna fiesta de la Pascua Ellos Dicen Que En una fiesta de la Pascua Elías Elías Vendrá a ellos Vendrá A loro Para Precursar al Mesías Para Precursar Al Mesías Eso es lo que ellos creen Esto es lo que Loro Credono Mire Si uno Buscara el El calendario judío Si Guarden Si no Y lo Cerca Cerquiamo El calendario Judeo En El 6 de abril El 6 de april De 1909 De 1909 Fue el día de la Pascua Para los judíos Fue el día de la Pascua Para el judío Y seguramente Y seguramente Ellos En su mesa Y seguramente El oro En su tabolo Ellos tenían Una silla vacante El oro Haber Una silla Boda Pensando que Ese día Credendo Elías Llegaría A la mesa Credendo que Cual Yorno Vendría Elía Pero Dios Fue tan Maravilloso Pero Dios Estado Maravilloso Que Que Elías Que Ellos Esperaban Que El día Que El oro Aspetaban Fue enviado Fue enviado No a los judíos No a los judíos Sino a nosotros Como gentiles Sino a nosotros Como gentiles Mire Guarden Vayamos a la escritura Andiamo a la escritura En el tiempo De Jesús Al tempo De Jesús Recuerde Mi tema Es Recuerden El mio tema Malakías 4 5 O Malakías 4 Produce Efesios 4 Produce Efesios 4 De que Habla Efesios 4 De que Cosa Parla Efesios 4 De 5 Ministerios De 5 Ministerios Y Efesios 4 Produce Apocalipsis 4 Y Efesios 4 Produce Apocalipsis 4 Que Es Apocalipsis 4 Que Cosa Apocalipsis 4 El rapto De la iglesia El rapimento De la chiesa Pero Tenemos Primeramente Que Saber Pero Dobbiamo Saber Per Prima Quien Es Malakías 4 Porque A través Malakías 4 Se Van A Producir 5 Ministerios Y La Biblia Dice Que Estos 5 Ministerios Jesucristo A Traves De Ellos Va A Preparar Una Novia Va A Preparar Una Esposa Entonces Es Malakías 4 Efesios 4 Y Termina Con Apocalipsis 4 Regresemos Al Tiempo De Jesús A Jesús Le Preguntaron Sus Disípulos Por Que Dice La Gente Que Elías Debe De Venir Primero Y Jesús Les Contestó De Una Manera Que Mucha Gente No Entiende La Escritura El Dijo Elías Ya Vino ¿Quién Eres Elías Que Ya Había Venido Cuando El Ángel Le Dijo A Zacarías Acerca Del Nacimiento De Juan El Bautista El Nacimiento La Nacida De Juan Bautista El Ángel Le Dijo Que Juan Iría Delante De Jesús Que Giovanni Andría Debe Andar Avante De Jesús Con El Espíritu Con El Espíritu Y El Poder De Elías Y El Poder De El 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 Entonces Juan El Bautista El Era El 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 Dijo El Bautista Ya V Ya Él Había Venido Pero Luego En El Verso El Establando De Un El 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 En tiempo pasado Pero él estaba Parlando de un Elías Del tiempo pasado Pero Jesús No estaba jugando con las palabras Pero Jesús no estaba jugando con las palabras Él sabía lo que estaba diciendo Y Dios siempre sabe lo que está diciendo Y Dios sabe lo que está diciendo Dios no está confundido En su palabra Dios no está confuso en su palabra Yo puedo estar confundido en su palabra Yo puedo estar confuso en su palabra Pero Dios no está confundido en su palabra Pero Dios no es confuso en su palabra Lo que él dice Lo que Lui ha dicho Es lo que él quiere decir Es lo que Lui vole dire Ahora Jesús le responde Ahora Jesús le ha respondido A la verdad Elías A la veridad Vendrá Elías vendrá Aquí ya no está hablando de un tiempo pasado Ya no está hablando de un tiempo pasado Ni siquiera del tiempo presente Cuando vivía Jesús Ni aunque del tiempo presente Cuando viveba Jesús Él está hablando de un tiempo futuro Ya Lui está hablando de un tiempo futuro Y él dijo que Elías viene primero Y Lui ha dicho que Elías vendrá por primo Y restaurará todas las cosas Y restaurará todas las cosas Ahora la Biblia nos dice en Malaquías 4.6 Ahora la Biblia nos dice en Malaquías 4.6 ¿Qué es restaurar? ¿Qué cosa es la restauración? Es regresar Es regresar Es regresar A su estado A su estado A su estado O condición original Eso es restaurar Eso es restauración O restaurar Ahora La Biblia dice Ahora la Biblia dice En Malaquías 4.6 En Malaquías 4.6 Que este Elías Que este Elías Que este Elías Convertirá Convertirá El corazón El corazón El cuore El corazón El cuore De los hijos De los hijos Que somos nosotros Que somos nosotros A los padres A los padres El hermano Branan dijo El fratello Branan adepto Que el ministerio de este Elías Que el ministerio de este Elías Sería para restaurarnos Que esto sería Para restaurar A la misma fe A la estesa Fede Que tenían los apóstoles Que los abeban El apóstol Por eso El hermano Branan dijo Por cuore El hermano El fratello Frank adepto Que la única iglesia Que la única pieza Que Jesús reconoce Como suya Que Jesús lo reconoce Como la suya Es la que más se parece Al libro de los hechos Escuela que se asumía De più Al libro De Iacti ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús es el alfa Y omega Jesús es el alfa Y omega El libro de los hechos El libro De Iacti Era la iglesia Alfa La última letra Recuerde Recuerde El profeta nos dijo El profeta Chadeto Que no son los hechos De los apóstoles Que no son El Iacti De los apóstoles Son los hechos Son Son el Iacti Del Espíritu Santo A través de los apóstoles A través de los apóstoles Ninguna iglesia Ningún hombre Podía producir Poder producir Lo que aquella iglesia Produjo Si no hubiera sido Jesucristo En ellos Si no Que no hubiera sido Jesucristo En loro Hoy en día Si la iglesia Que más se parece Que la iglesia Que Dios Se asumía A la iglesia Del libro De los hechos A la iglesia Del libre De Iacti Es la iglesia Que Jesús Reclama Como de él Es la iglesia Que Jesús Quiere Tiene que ser Debe Puede ser El mismo Jesús Que obro allá Debe ser El esteso Jesús Que ha operado Que obre Hoy en día Que opera Hoy Para producir La misma iglesia Para producir La estesa Que es Solamente Jesucristo Puede hacer eso Solamente Jesucristo Lo puede Para hacer Y cuesto Ahora En el libro De los hechos A la obra A la obra En el libro Del Iacti El apóstol Pedro Está diciendo El apóstol Pablo Está diciendo Pedro Eh Pietro Está diciendo El apóstol Pedro Está diciendo Que Jesús Está diciendo Que Jesús No puede venir No puede venir Hasta el tiempo De la restauración De todas las cosas Vino al tiempo De la restauración De todas las cosas Si Elías Ya vino Si Elías Ya ha venido Para restaurar Las cosas Para restaurar Las cosas Es una señal Que la venida De Jesús Está cerca Que la venida De Jesús Es muy Bichín Porque ya Apareció La señal Porque ya Que Jesús Dijo Que había De aparecer Que Jesús Había Dito Que Debe Apare Ahora Ahora Eh ¿Quién es Malaquías 4 5? Ahora ¿Quién es Malaquías 4 5? Cualquier Creyente De este Mensaje Cualquier Cualquier Credente De este Mensaje Sabe Sabe Que es Un Profeta Sabe Que es Un Profeta Encarnado En la Persona De William Branham Encarnado En la Persona De William Branham Pero También es Importante Considerar Las Palabras Del Profeta Cuando Dijo Cuando Lui Ha Detto Que Que Unos Decían Que Él Era El Diablo Y Otros Decían Que Era Dios Los Que Decían Que Era Un Diablo Eran Sus Enemigos Los Que Decían Que Él Era Dios Eran Sus Amigos Ahora Pero Que Es Lo Que Motivaba Que Sus Amigos Dijeran Que Él Era Dios Que William Branham Era Dios Que Los Hacía Pensar Eso Ahora No Eran Sus Enemigos Pensando Que Si Decían Eso Iban A Traer Un Escándalo Sobre La Persona De William Branham Si No Más Bien Eran Buenas Personas Con Una Revelación Es Eso Siempre Ha Sucedido El Mismo Hermano Brunham Dijo El Esteso Hermano Fratello Branham Adeto Que Eran Hermanos De Canadá Que Eran Que Loro Eran Fratelli De Canadá Que Traían Una Tarjeta En Su Bolsillo Que Portaban Una Tarjeta Una Targa En La Sotasca Diciendo Que William Branham Era Jesucristo Diciendo Que William Branham Era Jesucristo O Sea En Otras Palabras No Eran Sus Enemigos Eran Sus Amigos Eran Buenas Personas Pero No Importa Si Eran Buenas Personas Pero No Importa Si Loro Eran Buenas Personas Lo Que Ellos Estaban Diciendo Era Una Revelación Equivocada Era Una Revelación Esvallada El Profeta De Dios Dijo Que Lo Estaban Haciendo El Anticristo Un Anticristo Que Lo Estaban Haciendo Un Anticristo Ahora Eso Ha Venido A Través Del Tiempo Para Mí Es Sorprendente Que Más De 50 Años Después Uno Encuentra Gente Son Buenas Personas Reclaman Creer Creer Mensaje Reclaman Creer La Biblia Diciendo La Misma Cosa Que Digo No Le Este Se Cose Que Es Eso El Mimo Espíritu Que Tomó Aquellas Personas Que Apresa Cual Es Es El Mimo Espíritu Que Hace Pensar A Estas Personas Y Predicar Y Creer La Misma Cosa Pero Mire Vayamos A La Escritura Eso Esto No Es Nuevo Eso Siempre Ha Sucedido Vayamos A Juan El Precursor De La Primera Venida Mire Juan El Bautista Él No Hizo Un Solo Milagro Él No Hizo Un Solo Miraculo Solo Predicó Pero Su Mensaje Pero Su Mensaje Era Tan Distinto Era Diverso A Lo Que La Gente Estaba Acostumbrada A Escuchar A Lo Que La Gente Estaba Habituada A Escoltar Que Había Gente Que Había Gente Soldados Soldati Publicanos Publicano Y Mucha Gente Que Sabían Que El Mensaje De Dios Que Sapeban Que El Mensaje De Dios A Través De Juan A Traverso De Giovanni Tenía la Solucion A Sus Problemas Tenía La Solucion A Problemas Lucas Lucas Dice Él Es El Unico Que Dice Esto Que En Una Ocasión Juan Tuvo Una Sesión De Preguntas Y Respuestas Lucas 3 Y Le Preguntaron Nosotros Que Debemos De Hacer Quizá Muchos De Ellos Habían Consultado A Ciertas Personas Que Debían De Hacer Pero Si Ellos Se Acercaron A Juan Es Porque Creean Que Juan Era Una Persona Confiable Porque Loro Credebano Que Giovanni Era Una Persona Que Se Podía Fidar Podía Fidar Después De Que Juan Les Contestó Sus Preguntas Dice En Lucas 3 15 Y Estando El Pueblo Esperando Y Pensando Todos En Sus Corazones Y Credendo Pensando Tutti En Su Cuore Si Jesús Era El Cristo Si Jesús Era El Cristo O Se Ellos Allora Loro Aunque Juan No Hizo Un Milagro Un Solo Milagro En Su Corazón Estaban Pensando Que En En Español Nosotros Tenemos Un Dicho Miren En Es Guarden En Español No Habíamos Un Detto Que Dice Que El Que Calla Otorga Que Dice Que Que Está En Silencio Otorga Que En Silencio Entienden Ese Dicho Que Está En Silencio Otorga Que Tasha Consente Ahora Juan Si La Gente Estaba Pensando Que Él Era Cristo Si La Gente Estaba Pensando Que Lui Era Cristo Juan Entonces En Senso Que Giovanni Bautista Era Cristo Si Él No Respondía Nada Por Lo Cuál Dice Si Él No Ha Resposto Niente Él Estaría Aceptando Que Él Era El Cristo Pero Que Dijo Juan Que Él No Era El Profeta De Deuteronomio 18 15 Que Él No Era El Cristo Entonces Quién Era Él Tenía Una Revelación Donde Estaba Su Ministerio En La Escritura Él Dijo Yo No Soy El Profeta Del Que Habla De Deuteronomio 18 15 Yo No Soy El Profeta De 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 18 15 ¿Por Qué? ¿Por qué? Porque Esa Escritura Porque Cual Escritura Hablaba De La Señal Mesiánica Porque Parlaba Del Seño Mesiánico Por Eso Cuando Jesús Le Dijo A La Mujer Samaritana Por Cuesto Cuando Jesús Le Ha Deto A Don Samaritana ¿Cuántos Maridos Ella Había Tenido? ¿Cuántos Maridos Le 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 Inmediatamente Supo Le Súbito Lo Sape Que Esa Era La Señal Del Mesián Y Ella Dijo Señor Me Parece Me Parece Que Tú Eres Un Profeta Porque Nosotros Sabemos Los Samaritanos Sabían Conocían La Escritura Que Cuando El Mesías Viniera Que Cuando El Mesías Veniese No Que El Mesías Le Iba A Decir A Cada Mujer Cuántos Maridos Había Tenido No Que No Que El Mesías Lo Beba Dira Cuántos Maridos Beba Pero El Mesías Pero El Mesías Iba A Venir A Discernir A Discernir Los Pensamientos Del Corazón Pensamiento De Cuore Así Como Lo Hizo Con Natanael Así Cosí Como La Fata Por Eso Juan No Era Ese Profeta Por Cuesto Giovanni No Era Entonces Que Era Juan El Dijo Que Era La Voz Del Que Clama En El Desierto Pero Hay Otra Otra Escritura La Cual Juan El Expresa Por Giovanni Él Se Expresa Para Que La Gente No Estuviera Confundida Acerca De Su Ministerio Para Que La Gente No Se No Sea Confusa Por Medio De Su Ministerio Y En Juan El Capítulo 3 Verso 28 Y 29 Giovanni Lo Puede leer Juan 3 28 Y 29 Giovanni Juan 3 28 Y 29 Giovanni 3 Verso 28 Y 29 Lo Voy a leer Yo el primer Versículo De usted 3 28 Y 29 Vosotros Mismos Me Sois Testigos Que Dije Yo No Soy El Cristo Sino Que Soy Enviado Delante De Él Voy Este Semisier Testimonie Que Odeto Yo No Sono El Cristo Mas Sono Estado Mandado Davante A Lui Muy Bien Mire Juan Giovanni Estas Yo Creo Que Si La Gente Había Tenido Confianza En Él Lo Menos Que Esperaban Es Que Juan Fuera Honesto Con Giovanni Debe Ser Honesto Con Loro Y Él Fue Honesto Y Les Dijo Yo No Soy El Cristo Sino Que Yo Soy Enviado De Lui Ahora En El Versículo 29 El Que Tiene La Esposa Es El Esposo Mas El Amigo Del Esposo Que Está En Pie Y Le Oye Se Goza Grandemente De La Voz Del Esposo Así Pues Este Mi Gozo Es Cumplido Con Lui Que Con Lui Que Ha La Esposa El Esposo Mal Amigo De Esposo Que Que Presente A Escoltar Y Se Re Alegra Vivamente A La Voce Del Esposo Cuesta Gioia Que La Mía Ahora Completa Juan Sabía Giovanni Lo Sapeva Que Él No Era El Esposo El Esposo Es Jesucristo El Esposo Jesucristo Y También Sabía Que Jesucristo Iba A Tener Una Esposa Pero Juan No Era El Esposo El Encontró Su Lugar Perfecto En La Escritura Y Dijo Yo No Soy El Esposo Yo Soy El Amigo Del Esposo De Tal Manera Que Dice La Biblia Que Él Oye Y Se Goza Grandemente Con La Voz Del Esposo Entonces Juan No Era El Esposo Si No Era El Amigo Del Esposo El Hermano Brannan Dice En Las Siete Edades De La Iglesia El Fratello Brannan Lo Dice En La Siete Época De La Chiesa Ahora Este Profeta Mensajero Del Último Día Tendrá Tal Grado De Poder Ante El Señor Que Habrá Aquellos Que Le Confundirán Con El Señor Jesús Que Habrán Aquellos Que Le Confundan Con El Señor Jesús Habrá Un Espíritu En El Mundo En El Tiempo Del Fin En El Tempo Final Que Engañará Muchos Que Engañará A Muchos Que Engañarán A Múlti Y Hará Que Crean Esto Por Eso No Es De Extrañar Que Hubo Personas Que Personas Que Lo Confundieron Así Que Lo Hanno Confuso Cosí Ahora Mire Yo Quiero Que Note Ahora Guarden Yo Que Voy Que Véan En El Libro De Los Hechos En El Libro De Yati Encontramos A Pablo El Mensajero De La Primera Edad Que La Biblia Dice Que La Biblia Dice Que Cuando Efectó Un Milagro Cuando Hizo Mirac Los Gentiles Lo Estaban Confundiendo Decían Que Era Dios Ahora En Toda La Historia Del Cristianismo No Había Habido Un Solo Hombre Que Hubiera Sido Confundido Igual Más Que En Este Tiempo Sino Sino Que En Cuesta Tempo Esa 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 Que Aunque Había Hermanos Que Si Haber No Fratelli Que Lo Estaban Confundiendo Con Jesús Que Lo Estaban Confundiendo Con Jesús El Siempre Negó Que Él Fue Jesucristo Como Ellos Pensaban Que Era Que Lui Fue Jesucristo Como Loro Credeban Que Era Por Eso el profeta de Dios, él sabía su posición en la escritura, él sabía a qué había venido, él no estaba confundido con su ministerio, él sabía a qué había sido comisionado, si Juan tuvo que aclarar su ministerio ante la gente, este profeta tendría que hacer exactamente la misma cosa, hablar con verdad, disipar cualquier duda en el pensamiento de la gente, como le de esto, si había gente honesta, si había gente honesta, que seguía el ministerio de Juan, que seguía el ministerio de Giovanni, él lo mínimo que podía hacer es ser honesto con ellos, el mínimo que podía hacer es ser honesto con loro, si había gente, si había gente, o si hay gente, o si hay gente, siguiendo el ministerio del profeta de Dios, siguiendo el ministerio del profeta de Dios, lo mínimo que él podía hacer, lo mínimo que él podía hacer, es ser honesto con nosotros, ser honesto con nosotros, lo cual yo creo que él fue honesto con nosotros, yo creo que él fue honesto con nosotros, y nunca, nunca, tomó un lugar que no le correspondía, dice en las siete edades de la iglesia, lo dice en la iglesia, sete épocas de la iglesia, hablando de este mensajero, de este último tiempo, hablando de este mensajero del último tiempo, dice, pero no lo crea usted, pero dice, no lo crea usted, él no es Jesucristo, él no es el Hijo de Dios, él es uno de los hermanos, un profeta, un mensajero, un siervo de Dios, él no necesita ningún honor más grande, del que recibió Juan, cuando fue la voz que clamó, cuando fue la voz que ha aclamado, yo no soy, yo no soy, pero él viene después de mí, pero lui verá dopo de mí, dime, ahora yo quiero que note, ahora yo voy a que guarden, porque tenemos que entender esto, porque debíamos capir esto, una cosa es la persona, una cosa es la persona, y otra cosa es el ministerio, y otra cosa es el ministerio, el ministerio de William Branna, no era el ministerio de William Branna, no, no era el ministerio de William Branna, era el ministerio de Jesucristo, era el ministerio de Jesucristo, mire, guarden, él, él, a donde quiera que fue, aún los enemigos de él, o personas que después ya no siguieron el mensaje pero para hablar verdad el traductor que él tuvo en Alemania probable él después no estuvo de acuerdo con la doctrina puede ser probable que él estaba de acuerdo con la doctrina pero hubo una cosa que él dijo pero había una cosa que él ha dicho que el discernimiento que el discernimiento era 100% exacto que el discernimiento era 100% exacto ¿qué hombre puede producir eso? que el hombre puede producir el encuesto mire en una ocasión en una ocasión cuando el hermano Branham y Lee Bale se conocieron cuando el fratello Branham y Lee Bale se conocieron se encontraron por primera vez Lee Bale dice que él oraba por los enfermos y también que discernía a las personas y en una ocasión él le comentó al hermano Branham en una ocasión en una ocasión él le comentó al fratello Branham le dijo hermano Branham le diceba fratello Branham el señor me ha ayudado mucho en el discernimiento que el señor me ha ayudado mucho en el discernimiento dijo porque yo tengo le diceba porque yo tengo una exactitud del 98% porque yo una exacteza del 98% hermano 98% es un porcentaje demasiado alto fratello dice 98% un porcentaje es muy alto o sea de cada 100 personas de 100 personas Libreo les decía Libreo le diceba a 98 a 98 justo lo que la situación de ellas justo la su situación de loro y a dos no y a due no él pensaba pensaba que aquello tenía un gran margen de exacteza y le dijo eso al hermano Branham y esto lo diceba el hermano Branham el hermano Branham le dijo el hermano Branham le diceba Libreo 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 es mejor en medio que tu discernimiento en medio que el tuyo discernimiento sea de un 100% que sea el 100% porque si no es así porque si no es así resulta ser un profeta falso así resulta ser un profeta falso con el hermano Branham no era así con el fratello Branham no era así era un 100% era un 100% ahora que hombre ahora que hombre podía discernir a alguien en la congregación que hombre podía discernir a qualcuno en cual raduno y 10 de cada 10 veces decir la verdad yo acabo de venir de Roma yo finisco de arribar de Roma conocí un artículo yo conocí un artículo escrito por una hermana que era escrito por una por una sorella ahí en Roma en una iglesia pentecostal donde él estuvo en Roma en una iglesia pentecostal donde Luis se robaba y ella apenas dio una pequeña muestra ley apenas dado una piccola demostración de lo que mucha gente en Estados Unidos que de lo que mucha gente en Estados Unidos incluso en México incluso en México la gente vio la gente vio ha visto permítame contarle algo me permito contarle cual cosa esto el hermano Branham no lo dice en la cinta esto el fratello Branham no lo dice en Astri esto fue un testimonio de las personas cuando él fue a la ciudad de México esto fue un testimonio en 1900 una testimonianza cuando fue al México en 1956 hace 60 años en 1956 60 años había la fila de oración y los mujeres y los ungieres los ungidos ujieres h en inglés ujieres o diáconos los diáconos estaban viendo y diáconos estaban guardando revisando las tarjetas de oración y loro guardaban lo que estaba escrito en el le preguiere le preguiere guardaban cuando ellos estaban verificando eso había un joven en la fila que traía una tarjeta con nombre de mujer cuando los diáconos vieron eso lo quisieron sacar de la fila pensando que se le había robado a alguien más cuando lo intentan sacar de la fila una mujer que venía muy cerca de él avanzando junto con la fila le dijo a los diáconos no lo saquen de la fila esa tarjeta es mía ese muchacho es mi hijo yo estoy enferma pero él está demente mal de la mente y yo le di mi tarjeta para que él pase a la plataforma y pueda ser sanado los diáconos de todas maneras lo sacaron de la fila y la mujer que traía su nombre en la tarjeta avanzó hasta que llegó a la plataforma cuando ella estaba ante el profeta le dijo usted está aquí porque tiene tal y tal enfermedad el profeta le dijo ley aquí porque cuesta mala tía cuesta mala tía pero no solamente eso no solamente cuesto usted tiene un hijo ley a un filio que está demente que paz no se preocupe no te preocupare dios ha arreglado todo ya dios ha sistemado tutto ahora que hombre puede producir eso ahora que cosa que humo puede producir el cuesto tenía que ser el ministerio de jesucristo el ministerio del hijo del hombre el ministerio del filio del huomo en un hijo de hombre con el hijo del humo en un ser humano esa es la razón que lo hacía exacto y perfecto el ministerio era de dios el ministerio era de dios el ministerio era jesucristo por eso el profeta muchas veces dijo en los últimos años de su ministerio que era jesucristo el mismo de ayer hoy solamente obrando en un cuerpo distinto solamente operando en un cuerpo diverso el ministerio era jesucristo el ministerio era jesucristo el cuerpo de william brannan no era jesucristo el cuerpo de william brannan no era jesucristo era el ministerio de jesucristo era el ministerio de jesucristo en lui ahora Al profeta de Dios le preguntan Esto es importante Para que uno pueda discernir La diferencia Entre la persona Y el ministerio Le dicen en preguntas y respuestas Algunos dicen que el hermano Branham Es el hijo del hombre Yo pensaba que la columna de fuego Era el hijo del hombre Estoy equivocado Eso es lo que le preguntan al profeta Y aquí está lo que él contesta Bueno, esa es una pregunta buena Sí, esta es una pregunta buena Muy buena Yo no soy el hijo del hombre Sino un hijo del hombre Sino un hijo de... Un filho del hombre Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Jesucristo era el hijo del hombre Jesucristo era el hijo del hombre El hijo de Dios El hijo del hombre 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 Más adelante dice Ahora Yo avanti dice ¿Cuál fue esa otra pregunta? Ahora ¿Cuál fue la otra pregunta? Me concentro tanto en esto Me concentro mucho en esto Que se me olvidan cuáles eran las cosas Que me dimentico ¿Cuál era? No le cose Una de ellas era Una de cuáles eran Si yo soy el hijo del hombre Si yo soy el hijo del hombre Y aquí está, creo yo Yo creo que aquí El hijo del hombre O era la columna de fuego El hijo del hombre El hijo del hombre Era la columna de fuego El hijo del homo No La columna de fuego Es la unción No La columna de fuego Es una unción Yo no soy el Yo no soy el Yo soy su siervo Yo soy su siervo Y la columna de fuego No es el La columna de fuego No es el El está en forma de espíritu ¿Ven? El cual estaba Sobre el hijo del hombre El cual se trovaba Sobre el filho del homo Y ha venido ahora A ungir hijos de hombre Y ahora ha venido A ungir el filho del homo Para traer otra vez Un ministerio Para portar En otra vuelta Un ministerio Como él dijo que sería Como el huy Ha dicho que Así será Para que la cabeza Y el resto del cuerpo Se unan Para que la testa Y el resto del cuerpo Se unan Se unan Mire Creo yo Que en parte En parte Ahí reside La confusión Hoy en día Que ahí Está la confusión De hoy Pero esto No es complicado Para entenderlo Pero Esto no es complicado Para entenderlo ¿Por qué? ¿Por qué? La persona es William Branham ¿Por qué? La persona es William Branham El ministerio es Jesucristo El ministerio es Jesucristo El ministerio viene El ministerio viene Para cumplir Lucas 17, 30 Para cumplir Lucas 17, 30 Como esto será Como esto será Cuando el hijo del hombre Cuando el filho del hombre ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús Cristo Ahora se manifestará Si manifestará En un hijo del hombre En un ser humano En un ser humano Para cumplir Per cumplir Malachías 4, 5 Per cumplir Malachías 4, 5 Lucas 17, 30 Lucas 17, 30 Apocalipsis 17 Apocalipsis 17 Ahora ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Envió un profeta en este tiempo? ¿Para qué Dios? ¿Envió un profeta en este tiempo? Porque Dios siendo omnisciente Porque Dios siendo omnisciente Que lo conoce todo Porque Dios siendo omnisciente Dios siendo omnisciente Él sabía la confusión religiosa Lui Lo sabeba la confusión religiosa Que habría en este tiempo Que había venido en este tiempo Y él tenía que enviar un profeta El Lui Lo debe enviar un profeta Escuche Escuche Hace 60 años 60 años y fa Mucha gente Se benefició Se ha beneficiado Del ministerio Del ministerio Del profeta Del profeta A través de sanidades A través de guarillones A través de milagros A través de milagros Hasta donde sé Fino a donde yo lo soy Ninguno de nosotros Estuvimos en sus campañas Nesuno de nosotros Nosotros nos encontramos En ese tiempo ¿Entonces qué es de nosotros? ¿A nosotros En qué nos beneficia? ¿Ahora qué cosa Dino Y qué cosa Si serve Como beneficio? Porque la señal Del hijo del hombre Porque la señal El seño Era para atraer la atención Era para atraer la atención Porque detrás de eso Porque dietro Dilo Estaba un mensaje Porque dietro Dicuesto Si trovaba un mensaje Que habría De prepararle Una novia A Jesucristo Estoy terminando Ya estoy finando Solamente para introducir algo De lo que voy a hablar después Solamente para introducir De lo que debo hablar después Porque Malaquías 4 ¿Por qué? Malaquías 4 Produce Efesios 4 Produce Efesini 4 Usted dice ¿Eso es verdad? Le hebo y dite Esto es vero El apóstol Pablo Les pregunta a los corintios Guarden El apóstol Pablo Pablo Le quiere a los corintios Les pregunta Les pregunta ¿Qué? Le lo manda ¿La palabra vino sola a vosotros? ¿Que la palabra vino sola a vosotros? Claro que no Claro No El evangelio de Jesucristo El evangelio de Jesucristo Las epístolas La mayoría del antiguo testamento La mayor parte del antiguo testamento La enseñanza del antiguo testamento El enseñamiento del antiguo testamento El hermano Brana dijo El fratello Brana El adepto Que la enseñanza es la columna vertebral Que el enseñamiento es la columna vertebral Yo puedo tener buenos músculos Yo puedo haber buenos músculos Puedo tener buenos pies Puedo haber buenos pies Piernas Saludables Pero si mi columna está rota Pero si la mia columna es rota Estoy confinado a una silla de ruedas Estoy Mi meto Mi meto en la seduta En la sedia de ruedas Esa es la razón Cuesta es la razón Que la enseñanza Que el enseñamiento La doctrina La doctrina Es la columna vertebral Es la columna vertebral Por eso aunque nosotros Por esto aunque no No recibimos discernimiento No fuimos testigos del discernimiento No recibimos discernimiento No fuimos testigos de la sanidad Aunque yo creo que Jesucristo sigue sanando Yo creo que Jesucristo sigue sanando Yo creo que Jesucristo continúa a guarir Porque el es el mismo El no cambia Porque el huye lo esteso El huye lo esteso El huye lo cambia Pero entonces Si la palabra Ahora si la parola Pablo les pregunta Pablo le queda La palabra llegó sola a ustedes La parola arribado da sola a vos Cualquier persona honesta hubiera dicho Cualunca persona honesta lo diceva No La palabra no llegó sola a nosotros No La parola La parola No ha arribado da sola a nosotros Aquellos corintios En aquel corinti Debieron de haber dicho Cuali corinti Lo debieron de dire Aunque la palabra de Dios Si Aunque la parola de Dios Pero no llegó sola a nosotros Pero No ha arribado sola a nosotros Llegó a través de ti Pablo Arribó a través de Pablo Hoy en día Hoy en día Hoy El mensaje que Dios tenía para esta edad El mensaje que Dios había percuestado Esta época No llegó solo a nosotros No Arribó da sola a nosotros No fue el viento Quien no los trajo No fue el viento Que No fue la luna Quien no los trajo No fue la luna Que se ha portado Este mensaje Este mensaje Originalmente Originalmente Vino a través de un profeta Vino por medio de un profeta Y el profeta de Dios dijo Escuchen Que había un ministerio quíntuple Escuchen Que iban a ser fieles Que no beban a ser fedeli A lo que el mensajero había traído A lo que el mensajero había aportado Esa es la razón que hay tanta confusión en el mundo Es por cuesta la razón que hay tanta confusión en el mundo Porque alguien no ha sido fiel a lo que ha sido traído Porque cualquiera no ha estado fedele de lo cual ha aportado Por eso Dios Por cuesta Dios Eso es lo que nos demanda a nosotros como ministros Eso es lo que nos da a nosotros como ministerios Ser fieles Es ser fedeli A lo que Dios ya envió a través de su siervo A lo que Dios ya ha enviado a través de su siervo De ese mensaje De este mensaje Produce cinco ministerios De este mensaje produce cinco ministerios Y a través de esos cinco ministerios Y a través de estos cinco ministerios La novia está Siendo perfeccionada La esposa está haciendo perfección Eso fue lo que dijo Pablo Que son para perfección de los santos Que es para perfeccionar Perfección de los santos Esos mismos cinco ministerios Toman la palabra Prenden la parola Y la palabra Y la palabra Está perfeccionando a la iglesia Y la palabra le está perfeccionando a la iglesia Por eso Por eso Nosotros estamos supuestos Por eso Nosotros estamos supuestos A ser repetidores A ser repetidores De lo que Dios ya envió De lo que Dios ya ha enviado Yo en esta tarde Hoy en esta Questa sera Hoy en esta Yo no traigo una doctrina mía En questa sera Yo no he portado una doctrina mía No tengo ninguna doctrina mía Yo no necesito una doctrina mía Yo solamente Yo solamente Repito Yo solamente Repito Lo que Dios ya dijo En su palabra Lo que Dios ya ha detto En su palabra Y en su mensaje Y en el su mensaje Por eso Por esto Malaquías 4 Por esto Malaquías 4 Lo primero que hace La prima cosa que hace Es producir Efesios 4 Es producir Efesios 4 Esos cinco ministerios Que irán a buscar A la simiente predestinada Que andrán a cercar A la semenza predestinada Donde quiera que ella esté Dobunque sea Póngase de pie Permítame decirle esto Este mensaje Este mensaje No vino a ser Prosélitos ¿Entiende esa palabra? No No Este mensaje No vino a ser Prosélitos de la iglesia católica De la iglesia bautista De la iglesia bautista De la iglesia pentecostal De la iglesia pentecostal Este mensaje Este mensaje Vino A venido A despertar la simiente A despertar A esbellarse la semenza Que Dios puso en sus hijos Que Dios ames en su fili Antes de la fundación del mundo Antes de la fundación del mundo Por eso Cuando nosotros Escuchamos este mensaje Por esto Cuando no escuchamos Este mensaje No pudimos hacer Algo menos No podíamos hacer Algo menos Que responder Que solamente responder Porque hubo algo aquí Porque aquí Que se identificó con esto Que aquí Que se ha identificado con esto Esa es la única Certeza y seguridad Que tenemos No hay otra Jesús dijo Mis ovejas Oyen mi voz El profeta dijo La voz de Jesús La voz de Jesús Es su palabra Es su palabra Escuchamos su palabra Escuchamos su palabra ¿Tubo algo en nuestro corazón? Había algo en nuestro corazón Que nos dijo Que esta palabra es verdad Que se ha dicho Que cuesta la palabra Es la verdad Quizá usted estaba En una iglesia Bueno porque su compañero De al lado No reconoció esto ¿Por qué no Reconocido Que era canto No reconoció Cuesto Porque esto es Porque cuesto es Solamente Solamente Para la simiente Cuesto es Predestinada Solamente Para la simiente En esto yo nada Tuve que ver No era porque Era yo muy malo No porque yo era Cativo Ni porque era muy bueno Ni porque yo era bueno Es por la gracia de Dios Es por la gracia de Dios Así que Malaquías 4 Allora Malaquías 4 Produce Efesios 4 Allora produce Efesios 4 Padre Celestial Padre Padre Celestial Te agradezco Señor Te ringrazio Señor Por esta oportunidad Que tú me has dado Por esta oportunidad Que tú me has dado De hablar esta porción De tu palabra De hablar De esta porción De tu parola Padre permite Que ella se quede En el corazón De tus hijos Señor Padre Permite Permétete Que esto Rimane en el cuore De tus hijos Señor Tu palabra Siempre es la verdad La tu parola Siempre es la verdad Cielos y tierra Pasarán Cielos y tierra Pasarán Pero esta palabra Nunca va a pasar Pero la tu parola No pasará Porque salió de ti Señor Porque ha uscido De ti Señor Este es el alimento Para nuestras almas Tu palabra Señor Permite que tu palabra Permete que la tu palabra Venga a nuestros corazones Venga a nuestro cuore Y nos prepare Y nos prepare Para el más grande evento Que estamos esperando Tu venida Señor Tu venida Señor La tu venida Señor Bendice al pastor De este lugar Bendice al pastore De este lugar Bendice al tu pueblo De esta sera Gracias Señor Gracias Señor En el nombre del Señor Jesucristo En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Amén Amén Amén